Música Pues, la verdad, Barcelona Sporting Club ha sido un gran equipo para mí que me ha abierto las puertas al extranjero gracias a Barcelona pude ir a Argentina a jugar ahora que también pude regresar cuando salí de Argentina y nada, es el que me ha abierto las puertas y le estoy muy agradecido de todo corazón Lo que más me gusta es la hinchada por cómo alientan todo el partido por cómo si vamos perdiendo nos siguen alentando más y creo que es la hinchada y después la familia que llevamos en el equipo Pues sí, creo que fue una experiencia muy bonita la verdad, el día del partido estaba estaba muy nervioso estaba demasiado nervioso hasta cuando metí el primer gol ahí como que me controlé un poco y gracias a Dios lo pude ganar y creo que la gente lo disfrutó La verdad, yo siempre jugué PES siempre pero ahí le quitaron algunas licencias al juego y ahí tuve que adaptarme a adaptarme al FIFA creo que lo empecé a jugar el FIFA desde el 2017 ahí tuve que adaptarme adaptarme y ahí me quedé con el FIFA Igualmente estamos trabajando estamos trabajando si sea en casa estamos trabajando en el tema físico y creo que cuando ya empecemos a entrenar en cancha solo toca trabajar balón y creo que vamos a estar a punto para empezar el el torneo y Dios quiera con pie derecho El momento más duro fue al principio como lo dije antes porque estaba nervioso no lo quería perder y no sabía cómo jugaba el rival además ya en el segundo partido yo ya más aún ya sabía cómo cómo él se movía y sabía cómo marcarlo pero creo que fue lo más duro fue al principio La verdad es complicado ahí porque los dos me me gustaron mucho contra fuego porque fue mi primer gol de la Copa Libertadores porque por cómo fue y también el de chilena la verdad me quedo con esos dos uno de los dos uno de los dos uno de los dos uno de los dos escoge que escoge no puede que eso ahí uno uno escoge uno rápido el de chilena ahí está ay me leen los clásicos mi mejor partido fue el que hice contra botafogo ahí en brasil el que se ganó también gol de antes y a lloví para mí fue ese que fue lo que LUCHA un